Muy bien traído lo que dice porque es un proceso largo, es un proceso que además no hace números y es que esto empezó hace 20 años ya. Es que estamos hablando del 2004 con la llegada del señor Zapatero al gobierno en circunstancias absolutamente extraordinarias y la degradación democrática es como el dilema de la rana hervida. Nos han ido subiendo la temperatura un grado cada mes podríamos decir y estamos hirviendo ahora. Y nos hemos ido acostumbrando y a cada barbaridad hemos dicho no puede ser más, pues sí podía ser más. Qué buen ejemplo has puesto el de la rana. La rana acaba muriendo y en este caso yo me sorprende de que los españoles sigamos vivos y que nos sigamos considerando una democracia cuando llevamos 20 años de subidas de temperatura. Es que recuerdo que cada mes hemos tenido una de estas de no, no es posible mayor degradación. Pues señores y señores es posible y el mes que viene será posible un grado más y al final del año diremos madre mía que incluso parecía bueno como empezamos el 24.